Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer, el Dow Jones subió en un 0.60%, el Nasdaq en un 1.51% y el Standard & Poor's en 0.95 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 114 dólares con 36 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 110 dólares con 74 centavos. Kiev, funcionarios de Ucrania denunciaron que por lo menos 22.000 residentes ucranianos civiles de la ciudad de Mariupol perdieron la vida durante el sitio de tres meses al que se sometió Rusia a la región. Washington, republicanos en el estado de Georgia propinaron un fuerte golpe al exmandatario Donald Trump, eligiendo en sus elecciones primarias al gobernador Brian Kim y al secretario de Estado Brad Raffensperger, pese a los esfuerzos de Trump por sacarlos de sus cargos. Otros estados de Estados Unidos en sus elecciones primarias ayer fueron Alabama, Arkansas y Texas. Washington, el nivel de aprobación pública del presidente estadounidense Joe Biden cayó esta semana al 36%, el nivel más bajo de su presidencia hasta el momento, en gran parte como consecuencia de la creciente inflación que afecta a los hogares del país. Pyongyang, en Corea del Norte disparó tres misiles, incluyendo uno que se piensa que es el misile balístico intercontinental más grande en su poder, después de que el presidente Joe Biden acordara tomar nuevas medidas disuasivas contra el régimen durante su visita oficial a Asia. Túnez, 75 personas se encuentran desaparecidas tras el hundimiento en aguas tunecinas de un buque sobrecargado con migrantes que buscaban alcanzar tierras europeas. Washington, Estados Unidos, negó la solicitud de extender la licencia de pago a tenedores de bonos rusos, incrementando su presión sobre Moscú tras la invasión ante Ucrania y haciendo que el país se acerque cada vez más a un histórico default de sus obligaciones. En la hora de la verdad, Lima, el jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, informó que un temblor de magnitud 6.9 se registró esta mañana en Puno. El sismo se sintió en toda la región del Perú y ya se han reportado dos réplicas de 3.5 grados. Washington, la FDA anunció que la planta de producción de leche de fórmula de bebé de abado ubicada en Michigan reanudará sus operaciones el próximo 4 de junio con la primera tanda de leche disponible alrededor del 20 del mismo mes. El cierre de la mencionada planta el pasado mes de febrero fue intoxicación de varios infantes y la muerte de dos de ellos. Han llevado a los Estados Unidos al peor desabastecimiento en su historia del fundamental producto que está siendo importado de Europa en aviones de la Fuerza Aérea. Inhebra, la Organización Mundial de la Salud, informó que tres países más reportaron la presencia de la viruela del mono en sus territorios nacionales, llevando a 21 el número total de países en los que se ha detectado la misma, con 172 casos confirmados. La OMS ha afirmado que el virus puede ser contenido con la respuesta adecuada en los países fuera de África en los que normalmente no se evidencia su presencia. Ya algunos de los gobiernos de estos países han adoptado medidas como la orden de llevar a cabo cuarentenas a las personas que se encuentran sintomáticas. Washington, un nuevo estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos CDC reveló que alrededor de uno de cada cinco adultos que estuvieron contagiados del COVID-19 podrán desarrollar la condición a la que se le ha conocido como COVID-19 largo, con afectaciones que pueden durar 15 meses en promedio. Washington, la subvariante del Omicron VA 2.12.1 se ha convertido en la forma del COVID-19 dominante en la ola de contagios que se presenta actualmente en los Estados Unidos. Ginebra, números revelados por la Organización Mundial de la Salud indican que la cifra real de muertos en el mundo en lo que va corrido de la pandemia es alrededor de 15 millones de personas, más del doble que la mortalidad oficial revelada por los países. El cálculo se efectuó con base en un diferencial de muertes entre el promedio anual esperado para cada país y el exceso de mortalidad reportado por cada uno en el mismo periodo.